Y se los dijimos, señoras y señoras, se los dijimos hace instantes, les comentamos que arranca hoy la Feria del Libro, la catorceava edición de la Feria del Libro, va a estar una locura, en el predio de la Usina Cultural, nada más y nada menos, desde hoy y hasta el domingo. El viernes vamos a estar transmitiendo en vivo desde la Usina con el equipo de la Dínamo, una cobertura genial, pero bueno, hablemos un poco sobre lo que va a tener la Feria del Libro, lógicamente, autores, una bocha de editoriales, autores presentando libros y un libro en particular que yo creo que muchísima gente quiere leer y tiene que ver con nuestro próximo entrevistado. La persona con la que vamos a charlar nació en Buenos Aires en el año 1979, es periodista y está especializado en deportes, editor de las páginas Ámbito Web, Infobae, Perfil.com, publicó notas en diarios La Razón, La Nación de Chile, El País de España y en las revistas Caras y Caretas, Rumbos 23, Acción, Crisis y Un Caño. Trabajó en crítica de la Argentina en el gráfico diario y hoy edita deportes en tiempos argentinos. Co-conduce el programa de radio Era por Abajo, columnista en Pasaron Cosas, un animalito, y aparte, conocido, lo seguimos en redes sociales como corresponde, lo tienen que buscar como Ale J. Wall, todo seguido. Ale J. Wall, ¿de quién hablamos? Lógicamente, el señor Alejandro Wall, que escribió y está presentando nada más y nada menos que Revolución Escalón y su último libro. Y lo saludamos. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? José Brandan, ¿te habla? Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Ahora te tengo, Alejandro. Buen día, buen día. ¿Dónde andás, en Buenos Aires o ya estás en Salta? No, 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 sí, en Buenos Aires estoy. Estás en Buenos Aires. ¿Cuándo estás llegando para la feria? El viernes a la mañana. ¿Viernes a la mañana? O sea, vas a estar en el día más caliente de la feria. Alejandro, pedazo de libro que escribiste, entre otros. Ya has escrito otros, el último Maradona, Corbata, El Wink, Ahora que somos felices. Y estás presentando un libro que salió en junio del 2024 y que tiene que ver a la selección argentina, específicamente al DT de la selección argentina, Revolución Escalón. Sí, 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 sí. Bueno, es un intento por tratar de entender qué fue y qué significa el técnico de la selección argentina un entrenador inesperado, ¿no? O un técnico también del mundo inesperado, después de lo que había sido un menotti, un bilardo, y de pronto aparece, irrumpe Escaloni de la nada, porque creo que Escaloni no era, ni siquiera más allá de tener una trayectoria futbolística, de haber pasado por la selección, de haber sido también un mundo juvenil, no era alguien que estuviera siendo visualizado por los hinchas, por los futboleros, y de pronto aparece, bastante criticada, ¿verdad? Asistente de campo cuando asume como DT interino, ¿no? Sí, él era un entrenador asistente, como trabajaba sobre los rivales, trabajaba en los planes de entrenamientos de Jorge Zampagoli, la había trabajado con él en Sevilla, y después en la selección argentina, pero también ahí hay un punto, porque cuando Escaloni se hace cargo de la selección en septiembre de 2018, la selección, bueno, no tenía entrenador, estaban comprometidos dos amistosos que tenía que disputar, Escaloni se había hecho cargo de la sub-20, y era el nuevo entrenador de la sub-20 junto a Pablo Aymar, y es ahí cuando el AFA, cuando el propio Chiquitá le ofrece hacerse cargo de la selección argentina, al menos por esos dos primeros amistosos. Bueno, Escaloni va quedando en realidad, porque es interino hasta diciembre de 2018, cuando lo confirman como entrenador hasta la Copa América 2019, y claro, estábamos acostumbrados a que la selección argentina la dirigiera el último campeón, o la dirigieran entrenadores que estaban en ese momento en boga, y Escaloni no tenía esos, no aparecían en esos méritos, pero evidentemente lo que empezó a trabajar en ese tiempo es algo que después empezó a dar frutos. Creo en ese momento en 2019 fueron las primeras señales de que había un trabajo muy serio. Alejandro, ¿y cuándo decidiste comenzar a trabajar en este libro? ¿En qué momento detectás que acá hay algo y es necesario comenzar a laburar en esto? Bueno, yo había estado antes del Mundial, había estado en Pujato, y había hablado con mucha gente cercana a Escaloni, y después, con todo lo que fue la cobertura de Qatar, cuando volví de Qatar a Buenos Aires, empecé a trabajar en un libro que se llama La Tercera, que es un libro que escribimos con Nathana Edul, apenas volvimos de Qatar, y ya en ese momento, con La Tercera empezamos a preguntarnos qué cosas había hecho y qué cosas había determinado Caloni. Y para mí, lo más interesante es lo que nos preguntábamos con Gastón, y que lo que intentamos contar en La Tercera, en este libro, en este primer libro post-Catar, es la toma de decisiones de Caloni, porque hoy toma decisiones muy rápidas en el Mundial, muy trascendentales, de modificaciones del equipo, y eso hablaba también de un trabajo que le había hecho, no solo futbolístico, sino también humano, de construcción de grupo y demás, digo esto porque después de la ropa de la Saudita, Caloni pega un volantazo, con el equipo, y comienzan a entrar nuevos jugadores. Y bueno, eso quedó ahí, y bueno, quedaba pendiente escribir, y en un momento con Gastón nos dividimos tareas, y él se puso a trabajar y escribir un nuevo libro que se llama, porque está en el público a la par, Revolución de Messi, y a mí me interesaba escribir Revolución de Messi, son los libros de revoluciones que traemos juntos, el caso de él trabajando sobre lo que Messi hizo con la MLS, la llegada de Inter Miami, y en mi caso, qué había pasado en esa, toma de decisiones, y cómo Caloni había construido esa selección argentina, y sobre todo, cuál era el marco formativo de Caloni. Yo cuento en el libro, en la conferencia de prensa posterior a ser campeón del mundo, ya ahora, me pertenece la conferencia de prensa posterior a ser campeón del mundo, alguien le pregunta, bueno, ¿sabés que estás sentado a la mesa de César Luis Menotti y de Carlos Salvador Bilardo? Sí. Y Caloni dice algo así como, no, bueno, eso es demasiado, ¿no? Y la verdad es que, claro, son, cantan arriba, Bilardo, Menotti, son dos, dos entradas que además formaron una escuela, construyeron la grieta más fuerte que tuvo el futuro argentino en las últimas décadas. Sí, sí. O sea, están cruzados en el futuro argentino que cuenta pensó a Caloni sentados en la mesa. en términos de títulos, lo superó, en términos de lo que hizo con la selección argentina, no solamente, más allá del título, sino hoy, lograr sostener la selección argentina nunca estuvo tanto tiempo compitiendo a este nivel en la elite, jugando de la manera que juega y estamos hablando de los últimos cinco años. O sea, es impresionante que no tuvo un ciclo ni compilado, ni compilado, tuvo un ciclo tan largo en este nivel. Entonces, la pregunta que me empiezo a hacer en el libro es, ahí un poco por donde arranco, es, ¿cómo vamos a ver a Caloni en muchos años? O sea, ¿cuál va a ser la perspectiva? ¿Habrá un escalonismo? ¿Habrá una escuela en la escalonismo? O sea, porque, todavía es muy nuevo, Caloni empezó al revés, Caloni empezó como un ciclo de la selección argentina, cuando en general los ciclos empiezan por algún club, les va bien ese club y luego ahí llegan a la selección argentina. ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el secreto que tuvo Scaloni para lograr casi con lo mismo obtener resultados completamente diferentes, Alejandro? Bueno, no sé si con lo mismo, porque, creo que lo que inicia Scaloni en 2018 es una gran transición y arranca, de hecho, con nuevos futbolistas, arranca también con un nuevo liderazgo de Lionel Messi, no desde cero, porque Messi vuelve a asesinar el día en marzo de 2019, es decir, que atraviesa varios partidos de Scaloni como técnico sin Lionel Messi en la cancha y sin Lionel Messi dentro del plantel, pero Lionel Messi comienza un nuevo liderazgo porque ya no está Mascherano, después de Rusia en 2018 se terminó el liderazgo de Mascherano y comienza el de Messi y comienza otro liderazgo con otros compañeros, con jugadores más jóvenes que él, Messi siempre estaba rodeado, no parece, estaba rodeado de su generación, de Di María, de Cunagüero, de Higuaín, de Mascherano, y de pronto Messi llega a una selección argentina en donde estaban Depol, Cuti Romero, Paredes que si bien venían de con bucaturas anteriores empezaban a tener otra relevancia, o sea, otros jugadores, otros nombres, otro reparto de habitaciones incluso y creo que creo que ahí es donde está la clave que es que Scaloni arma y construye un ambiente que era, había sido muy hostil hasta ese tiempo, incluso en la selección que llega a finales, incluso en la selección, era un ambiente muy hostil de la selección y Scaloni en el libro que Valderón habla de liderazgo ambiental y también lo dice Matías Manu de los coronadores de Scaloni hablante de liderazgo ambiental, liderazgo ecológico que tenía que ver con generar un clima dentro de la selección que sea un clima menos tóxico del que se vivía, ¿no? Entonces cuando Messi llega a la selección llega a esa selección, a ese clima, a otro ambiente y me parece que más allá de las decisiones futbolísticas que son importantes, también ahí me parece que está la clave de lo que pasó con la Argentina. Ale, buen día, ¿cómo te va? Luis te saluda. Con respecto a lo que tiene que ver la investigación que me imagino que llevaste adelante para escribir el libro, ¿qué pudiste encontrar sobre Son Caliú? El primer equipo si se quiere que dirige Lionel Scaloni y que se lo nombra mucho, sobre todo en Europa, donde le dan la posibilidad de que él se presente como director técnico. Sí, en realidad lo que pasa con Son Caliú es que Scaloni es un tipo absolutamente inquieto. Cuando deja el fútbol se instala en Mallorca, se instala junto a su mujer, junto a sus hijos, en la ciudad de Mallorca de su mujer y Scaloni ya había comenzado a hacer el curso de entrenador estando en la Lazio. Hay alguien despertar del entrenador en Italia sobre todo, desde antes ya, pero en Italia sobre todo y ya en el final de su carrera él ya tenía cabeza de entrenador. Cuando deja el fútbol y él está inquieto, busca enseguida qué cosas hacer, de hecho comienza a andar en bicicleta, es un ciclista muy apasionado y que lleva adelante pruebas importantes y bueno, el ciclismo también es una forma de descarga y Scaloni dirige en la escuela de su hijo dirige a unos chiquitos y Scaloni era un club de su barrio que estaba ahí cerca de su casa donde él empieza a dar unas clínicas unas charlas y termina dirigiendo. Es una experiencia diría bueno, amateur sin duda y de tratar de hacer algo y de tratar de empezar a vincularse de alguna manera con el fútbol y con el costado de lo que él ya tenía que hacer que era ser entrenador. Porque bueno, después su trabajo más importante inmediatamente es llegar al cuerpo técnico de Scaloni en Sevilla y ahí es donde empieza a tomar otra relevancia él mismo y donde empieza a tener otra cabeza. Alejandro, hay una cuestión que hemos hablado mucho en el programa y siempre curiosamente bueno Luis, mi compañero que te acaba de hacer una pregunta maneja muy bien el tema de lo que es deportes y siempre hemos hablado de la importancia de la figura de Chiqui Tapia un tipo muy resistido por cierto sector en la República Argentina relacionado a la familia Moyano con toda una historia que ya conocemos con lo bueno y lo malo que tienen nuestro fútbol y nuestras organizaciones ahora el tipo verdaderamente se la jugó completamente al bancar a Scaloni ¿qué sucedió acá en el medio cuando todo un país exitista decía no puede hasta el propio Maradona dijo en algún momento si no me equivoco Scaloni no puede manejar ni un bondi ni un taxi o sea Scaloni fue un tipo verdaderamente resistido hasta que comenzó a mostrar resultados ¿cuál es el rol del Chiqui Tapia en toda esta historia? bueno primero Scaloni te hace cargo inmediatamente después de la Rosa 18 en la Sub-20 ¿no? con Pablo Aymar ya tenía decidido quedarse Scaloni detrás de la estructura de AFA ¿no? incluso en las juveniles no en la selección mayor pero sí en las juveniles cuando vienen los amistosos de septiembre de 2018 ahí Tapia le ofrece a Scaloni hacerse cargo porque no tenía entrenador ahí por supuesto yo no tengo dudas no le quito mérito a Chiqui Tapia de ningún modo creo que Tapia vio algunas cosas de las que yo pude averiguar y de las que en el marco digamos de construir toda esta investigación pude saber pero en primer lugar si hay que decir que Tapia buscaba a otros entrenadores y esos entrenadores no aceptaron ser de la Argentina por tantos motivos ¿se puede saber cuáles? ¿cómo? ¿se puede saber cuáles? sí, sí, sí sí Pochettino Simeone Gallardo y la verdad eran nombres que estaban arriba de la mesa en un momento y esto porque solo me lo mencionó lo mencionó Tapia Tapia en un momento mencionó a Guarriola de hecho se enojó bastante Guarriola con esa mención porque negó que lo hayan contactado para hacer la Argentina pero había una búsqueda de otros entrenadores y de hecho el propio Scaloni en cada conferencia de prensa Scaloni la primera conferencia de prensa lo que dice mi trabajo y mi tarea es generar nuestro trabajo nuestra tarea habla en plural porque lo incluye a Aymar por lo incluye a Samuel todavía no estaba en el fondo allá estaba Simard Pinto Cali pero dice nuestra tarea es generar futbolistas para que el entregador que venga pueda contar con la mayoría de las futbolistas para tener la selección argentina pero generar futbolistas de la selección argentina era lo que faltaba de algún modo por esta transición que hablábamos antes generación al bueno ahora lo que empieza a ver lo que empiezan a ver hacia adentro del AFA de Tapia y otros que incluso acompañaban al plantel era que Scaloni estaba administrando muy bien a esa selección la administraba muy bien desde lo humano porque era bueno hablé con algunos jugadores que estuvieron en esas primeras convocatorias y esto que hablábamos del hostil que pareciera ir a la selección argentina comenzaba a ser mucho más ameno todo el clima la idea el abordaje hacia dónde quería ir entonces creo que hay un mérito en ese sentido y después Tapia hace un movimiento en una determinada circunstancia que es que lo nombra César Luis Minotti como director de selecciones como una especie de manager que no dejaba de ser simbólico pero que era muy potente porque era la vuelta de Menotti a la AFA después de lo que había sido su salida como tengo la selección argentina había regresado Menotti de hecho no había conocido a Messi eso también me impactó cuando lo supe no había conocido a Messi y lo conoce en el periodo de 6 lo presenta bueno lo conoce a Scaloni y Menotti también yo en ese momento pude hablar con él Menotti también veía en Scaloni y algo estos clubes saben saben lo que quieren entonces Tapia también se dio cuenta que Scaloni sabía lo que quería y acá llega el punto para mí de inflexión y acá sí es mérito de Tapia y de la toma de decisiones que es que después de la Copa América 2019 la Argentina que termina en el tercer lugar con Messi puteándola con Mebol en todas esas circunstancias Tapia decide que Scaloni se quede como en la sección argentina y porque ahí en esa Copa América ya se veía que habían se había hecho un buen trabajo más allá de no haberla ganado más allá de haber terminado en tercer lugar se pierde la sensación con Brasil pero ya se veía que se había hecho un buen trabajo y que además lo que hace lo que pasa en esa Copa América es que Scaloni se da cuenta que su idea futbolística no era la idea que podía llevar a cabo con los poderes que tenía su idea de un fútbol rápido de transiciones de poca posesión de pocos pases para generar ese futbol no podía ser interpretado por los poderes que tenía y ese es un gran mérito a Scaloni que es que escucha la música que tocan sus jugadores observa los jugadores que tiene y modifica su propia idea y la Argentina pasa a ser un equipo de mayores posesiones de mayor secuencia de pases de necesidad de juntar pases para llegar al gol y es un equipo y es distinta la idea que él tiene bueno esa idea y ese tema mismo es el que lo termina llevando a ser el entrenador que es Ale en el libro en un momento escribís de que está hecha la cabeza del entrenador de Scaloni crees que todo lo que acabas de nombrar es un poco esa te diría la consecuencia clara es el campeonato del mundo pero todo lo que acabas de nombrar es lo que lo lleva a ser lo que es sí porque uno tiene que pensar también en qué técnicos tuvo Scaloni hay una hay algo que para mí es bastante sorprendente o es bastante peculiar en Scaloni cuando le preguntan por un referente él responde que su referente es Carlo Ancelotti cuando cuando le cuando le preguntan por qué empleador le gusta él responde que es Carlo Ancelotti no es común eso no es común en un punto en donde la mayoría te responde el día de la Guardiola o Klopp claro pero 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 Canoy te responde Ancelotti que es un entrenador que no es de los entrenadores jóvenes y demás yo en el libro lo que hago es hago toda una lectura de Ancelotti una lectura de los libros que publicó Ancelotti y trato de buscar ahí algunas claves de de Scaloni y es bastante lógico que Scaloni lo nombra Ancelotti porque Scaloni antes lo tuvo a Peckerman ¿no? y Ancelotti tiene un libro que es muy significativo de lo que es Ancelotti que se llama Liderazgo Tranquilo y ese Liderazgo Tranquilo es el Liderazgo Tranquilo de Scaloni entonces Scaloni tiene en la cabeza a a un Peckerman eh tiene en la cabeza a los entrenadores italianos él reivindica el fútbol italiano como su como su lugar de descubrimiento del fútbol y posiblemente lo que es la obsesión táctica eh dentro del fútbol Eduardo Reja eh sí y y bueno y de alguna manera Ancelotti ¿no? que es un entrenador italiano quizás no es un obsesivo a la táctica Ancelotti pero pero sí tiene esta cosa de la administración de Egos por algo por algo Ancelotti hace lo que hace el reto con el Madrid ¿no? que es una gran administración de Egos entonces tiene todas esas cosas en la cabeza y entonces para nosotros en el fútbol argentino que todo lo encasillamos por lo menos hasta hace un tiempo lo encasillamos en menotista o bilardista eh es muy difícil encasillar Escalvin eh es difícil de pensarlo ¿no? Alejandro tiene mucho en todo eso y tiene mucho en la cabeza de todos esos entrenadores y sobre todo tiene un gran una gran plasticidad para para poder amoldarse a los jugadores que tienen Alejandro me estoy quedando sin tiempo y hay una pregunta que te quiero hacer obligadamente cuando uno se pone ante la tarea de realizar una investigación de escribir un libro un tratado o lo que sea uno sabe cuál es el camino que va recorriendo y más o menos sabe a dónde quiere llegar ahora en el medio se presentan sorpresas que uno dice esto no te lo puedo creer ¿cuál es el dato que encontraste medianamente significativo que a vos te haya hecho pensar en que tal vez había que modificar el rumbo del libro ir hacia otro lado o que te haya sorprendido y hayas dicho wow esto es increíble mira te lo voy a separar en dos bien a mí lo que más me gustó del hacer del libro y lo que más me diría que me obsesionó que lo busqué y que pude reconstruirlo con 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 incluso con la gente del cuerpo de Stalerni es cómo se decide cómo se decide poner a Di María por izquierda en la final del mundial ¿no? porque es una decisión táctica trascendental muy muy visible que es posiblemente Martí Armana que es uno de los perros de Stalerni en el libro se llama la decisión más importante en la historia del futuro del argentino porque nadie esperaba una cosa así y a todos nos sorprendió y además no solamente porque me parece que todas esas decisiones que cuento en el libro de cómo Stalerni está viendo el partido de Marroy con Francia en la semifinal y con sus hijos y con otros miembros del cuerpo teño entonces empieza a observar que Francia tenía problemas por ese costado entonces empieza ahí a a a determinar que si Fideo juega tiene que jugar por ese costado más allá de esa decisión futbolística para mí es muy muy interesante lo que digamos lo que va pasando alrededor de cómo toma la decisión y cómo va ocultando la decisión incluso al propio protagonista e incluso a alguien como Lionel Messi como en un momento cuando se van a dormir hasta después de haber de una charla con Messi en donde le adelanta un poco y María después lo llama y le dice mira Leo que esto no es no es seguro que va a pasar esto y ya estaba asegurado pero necesitaba imponerme alguna duda para que no se filtrara porque era muy importante el diálogo con los periodistas también para que no se filtre esa decisión hay una serie de cuestiones que son muy interesantes pero eso me gustó mucho reconstruir pero no es que me haya sorprendido en particular porque un poco sabía como se manejaba a mi lo que más me impactó fue haber haber conocido a un escalón y futbolista sobre todo con los testimonios que tengo en la Coruña con ex compañeros con gente de la Coruña que es la contracara del escalón que vemos en las conferencias de prensa que vemos en la selección donde vemos un tipo tranquilo un tipo que ustedes lo decían recién nunca entró en ninguna polémica no le contestó a Maradona no le contestó a su gente a nadie no entró en eso y como jugador era todo lo contrario era explosión discutidor jodón hay una hay una entrevista de de 2006 previo al mundial de Alemania donde él a donde él va con Peckerman como técnico en donde él en donde escalón dice a partir de ahora la selección tiene que ser una hermandad dice escalón y yo me voy a proponer siempre como la persona que escuche que están bajoneados escuche a quienes hay que levantar hable con Messi bueno ese escalón tenía 27 28 años y ni podíamos prever que podía ser tenido una selección argentina pero cuando lo lees en ese 2006 previo al mundial te das cuenta que eso que pensaba es lo que después lleva adelante el monstruo impresionante Alejandro te esperamos el viernes en Salta para que presentes para que presentes Revoluciones Caloni esperamos poder charlar con vos nuevamente vamos a estar con la Dinamo en vivo directamente de la Feria del Libro y esperamos volver a cruzar palabras por ahí y lógicamente conocerte ¿no? ansioso de ver tu conferencia así que bueno loco con los brazos abiertos acá hay empanadas hay buen vino y hay gente que está muy interesada en escuchar sobre esta cuestión tan mística ¿no? como es nuestro técnico tipo que casi sin experiencia ganó dos copas América y una copa mundial nada más y nada menos que eso y alineó a los jugadores de la selección nacional después de décadas y lógicamente un trabajo maravilloso el que venís haciendo y toda tu carrera habla con creces de tu capacidad periodística te agradezco la comunicación y ansioso de conocerte el viernes bueno les agradezco yo y bueno también espero estar ahí vuelvo después de un año estuve en Salta el año pasado pero de visita vacaciones con mis hijos así que bueno es un lugar que me encanta y bueno espero ahí que nos juntemos al chaco al pelo te mando un abrazo y te agradezco la comunicación chau gracias escuchaban a Alejandro Wall señoras y señores Alejandro Wall en redes como arroba Alej Wall Alej Wall Ale J Wall todo seguido en Twitter y en Instagram una prolífica obra dentro de lo que tiene que ver con el deporte es periodista pero se especializa en la cuestión futbolística